Hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 adscritos a la 2ª División del Ejército Nacional en desarrollo de operaciones de seguridad y defensa con el equipo de explosivos y demoliciones, destruyó de manera controlada un área preparada compuesta por tres artefactos explosivos improvisados, al parecer instalados por el Grupo Armado Organizado ELN. La acción militar se efectuó en la vereda San Luis, municipio de Teorama, norte de Santander. Las trampas mortales contaban con un sistema de activación por presión e iniciación eléctrica, con el cual, al parecer, los criminales pretendían atentar en contra de la población civil y la fuerza pública. La Fuerza de Despliegue Rápido número 3 rechaza categóricamente este actuar criminal de los grupos armados organizados, como el ELN, quienes atentan contra la vida de las comunidades y la fuerza pública, infringiendo la normatividad del derecho internacional humanitario. Quienes de manera indiscriminada se valen de métodos de guerra no convencionales, como los artefactos explosivos improvisados y las minas antipersonal, para atentar contra la humanidad de las comunidades y la fuerza pública, infringiendo el derecho internacional humanitario.